¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hablar sobre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal de una función. En primer lugar recordemos que tenemos una función fx y tenemos acá su gráfica, esta es la función fx, pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos que esta función suba, por ejemplo se desplace verticalmente hacia arriba, tenemos que saber cuántas unidades necesitamos desplazarla, digamos que la vamos a desplazar c unidades, para que esta función suba c unidades lo que hay que hacer es sumarle c, así de sencillo, esto hace que la gráfica suba, pero ¿qué pasa si queremos que la gráfica baje? O sea tenemos fx como la función original y tenemos gráfica de este lado, pero lo que queremos es que la gráfica vaya hacia abajo c unidades, lo que hacemos es pues restarle c a la función y de esta forma pues ya tenemos la gráfica corrida hacia arriba o hacia abajo. Veamos acá, acá tenemos la función f de x, pero nosotros queremos subir esta función c unidades, ¿cómo nos quedaría? Y nos quedaría así, esta es f de x pero más 2, ¿por qué más 2? porque hemos subido 2 unidades, la gráfica hacia arriba, la hemos desplazado verticalmente hacia arriba 2 unidades, por lo tanto sería f de x más 2 y si queremos bajar en este caso la gráfica, la de fx, al bajarla lo que tenemos que hacer es restar a la función pues el número de unidades que queremos bajar la gráfica y aquí tenemos la siguiente gráfica, esta sería f de x pero menos 4, ¿por qué menos 4? porque la gráfica estaba aquí inicialmente y bajamos 1, 2, 3 y 4 unidades, quiere decir que la gráfica de f de x la desplazamos hacia abajo restando 4 unidades, esta gráfica la que está en rojo es la gráfica f de x igual a x al cuadrado, quiere decir que esta es una parábola que proviene de una función cuadrática, la parábola que tenemos acá arriba pues es la misma, es igual a x al cuadrado pero como la hemos desplazado hacia arriba 2 unidades sería x cuadrado más 2 y la que tenemos acá abajo de igual manera sería f de x igual a x al cuadrado pero como la hemos desplazado hacia abajo sería menos 4 porque la desplazamos 4 unidades hacia abajo, así de sencillo, ahora qué pasa con el desplazamiento horizontal, por ejemplo si nosotros tenemos una función f de x y queremos que se desplace hacia la derecha pero para la derecha c unidades, necesitamos que se mueva hacia la derecha 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades o c para decir que puede ser cualquier número de unidades, lo único que tenemos que hacer es a esta x dentro de la función le tenemos que restar c y de esta forma hemos hecho que la función f de x se haya desplazado c unidades hacia la derecha, así de sencillo, qué pasa si queremos que la función se desplace hacia el lado izquierdo entonces tenemos f de x y para desplazarla hacia la derecha lo que vamos a hacer es a la x vamos a sumarle el valor de c, esto significa que si le sumamos c a x lo que va a pasar es que la gráfica se empieza a mover pero hacia el lado izquierdo c unidades, cuando nosotros le sumamos c a x lo que estamos haciendo realmente es moviendo la gráfica hacia la izquierda pero c unidades y ahora lo vamos a explicar, como ya vimos tenemos la gráfica de la función x al cuadrado pero qué pasa si yo quiero mover esta gráfica hacia el lado derecho, qué debo de hacer, para moverlo hacia el lado derecho tengo que restar la cantidad de unidades que necesito desplazar mi gráfica, por ejemplo aquí hay un punto, este punto lo voy a desplazar una, dos, tres unidades hacia el lado derecho, eso implica que voy a tener que restar 3 a x, cómo me quedaría entonces, pues la gráfica me quedaría así, vean que se ha desplazado hacia la derecha tres unidades y cuál es la nueva función, pues sería f de x igual a, en vez de la x lo que vamos a colocar es x menos 3, o sea hay que restarle 3 a la x, por lo tanto voy a colocar x menos 3 y todo esto al cuadrado, luego podría desarrollar esta potencia para dejar un polinomio pero lo vamos a dejar así por cuestiones del ejemplo, entonces tengo x al cuadrado, si corro la gráfica hacia el lado derecho lo único que hago es restarle 3 a la x, no a la función que es cosa distinta, tomo la función y si le resto 3 aquí lo que estaría haciendo es bajando la función, pero si le resto a la x entonces ahí si estoy moviendo hacia la derecha la función, qué pasa si movemos esta función pero hacia la izquierda vean que en este caso estaba en el 0 este punto y ahora está en el menos 5, quiere decir que he desplazado hacia la izquierda la función 5 unidades, por lo tanto esta función es f de x igual a x más 5, porque cada vez que nosotros le sumamos a la x lo que estamos haciendo es corriendo la gráfica pero hacia el lado izquierdo, vean aquí para correr hacia el lado izquierdo lo que hacemos es sumarle a la x y para desplazarla hacia el lado derecho pues hay que restarle a la x y vean qué es lo que pasa acá, tenemos la misma función pero ahora no está desplazada hacia la derecha o hacia abajo sino que en ambas direcciones, quiere decir que la hemos desplazado hacia abajo y luego la hemos desplazado hacia la izquierda, entonces cuántas casillas he desplazado hacia abajo, para eso es importante que tomemos un punto de referencia, acá voy a tomar este punto y sería este, que pertenece al mismo punto en la gráfica, por lo tanto vean que aquí lo que he hecho es bajar 3 unidades la gráfica y que luego he corrido o desplazado la gráfica hacia la izquierda 2 unidades, entonces como la función original era x cuadrado lo que voy a hacer ahora para bajar la gráfica, ya lo vimos acá, es restarle a la función o sea que voy a agregar un menos 3 porque he bajado la gráfica 3 unidades y aquí estaría el x cuadrado, pero para correr la función hacia el lado izquierdo lo que hay que hacer es sumar el número de unidades que hemos corrido hacia la izquierda, en este caso pues 2 unidades por lo tanto no voy a colocar x al cuadrado, debo de colocar el valor de x al cuadrado pero afectado directamente con x pero más 2 que son las unidades que he corrido hacia la izquierda, de tal manera que esta es la función que vemos acá, donde se aplica un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios